FUMANDO MENOS Vamos Yeah Uh-huh Yeah No me quiero echar la culpa Pero que me paso, primo Como no vi las señales por más duro que haya sido Me desconecté y rompí el pacto que había hecho conmigo Y ahora tengo que aceptar que no lo vi estando contigo El amor siempre me duele, pensé que iba a ser distinto Pero terminé careta tomándome sola el vino No quería soñar con vos porque es como una pesadilla Soy capaz de irme corriendo a volver por tus caricias Sigue firme lo que pienso, llorando sola en la orilla Escuchando reggaetón para ver si esto se suaviza Es que me aturde el silencio, sentir el mar y la brisa Quiero estar tranquila mientras no me acuerde tu sonrisa Y me pega duro en el ego, no te lo niego Pero tengo todo para meter goles como el Diego No me vengan a joder ahora que estoy despegando Walkie walk como Rihanna y de a poco esto me está dando Estoy fumando menos, estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos, pero sigo cantando Me estoy haciendo cargo, mi luz está brillando No intenten apagarme porque salen tos perdiendo Estoy fumando menos, estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos, pero sigo cantando Me estoy haciendo cargo, mi luz está brillando No intenten apagarme porque salen tos perdiendo Se me rompió la caja negra donde te guardaba Múltiples formas de mostrar amor, te cocinaba Quería llevarte a mi tierra para que conocieras Fue demasiado y hasta mis coros te dedicaba Se me rompió la caja negra donde te guardaba Múltiples formas de mostrar amor, te lo pegaba Quería llevarte a mi tierra para que conocieras Fue demasiado y hasta mis coros te dedicaba Estoy fumando menos, estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos, pero sigo cantando Me estoy haciendo cargo, mi luz está brillando No intenten apagarme porque salen todos perdiendo Estoy fumando menos, estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos, pero sigo cantando Me estoy haciendo cargo, mi luz está brillando No intenten apagarme porque salen todos perdiendo No, 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 porque salen perdiendo No, 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 no Estoy fumando menos, estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos Pero sigo cantando Estoy fumando menos Estoy comiendo menos Estoy sonriendo menos Pero sigo cantando Bueno, muchas gracias Esto es en vivo Viene del corazón Directo al otro corazón Ahora vamos a hacer una canción Muy especial Se llama Me Oyes Ha sido la preferida De muchas de las personas Que han escuchado el álbum Así que hoy preparamos Una versión especial para ustedes Que comienza de esta manera ¡Epa! A veces tengo que atar mis manos Para no llamar Camino sola Pero ya te veo en todas partes Tuve que hacer de todo Para de ti despegar Ya estabas tan lejos Que fue difícil aceptar Que no sabe nada de mí No es necesario No quiero ni cruzarte Mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene Soy como un rayo No hay droga que te pega Si sé que no fallo No me voy a enamorar De cualquiera y olvidarte Si lo hiciste me da igual Yo soy demasiado elegante No me puedes comparar Con nadie así te enamoré Porque sé que mientras a otra te follas Tú me oyes Tú me oyes Tú me oyes Tú me oyes Algo ya había cambiado En tu manera de acercarte Casi ni me tocabas Como queriendo olvidarte Cuando necesité que venga A vos Ni me abrazaste No sé si sos consciente De cómo te equivocaste No sabe nada de mí No es necesario No quiero ni cruzarte Mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene Soy como un rayo No hay droga que te pega Si sé que no fallo No sabe nada de mí No es necesario No quiero ni cruzarte Mejor no voy pa' medallo Y en la tormenta, nene Soy como un rayo No hay droga que te pega Si sé que no fallo No me voy a enamorar De cualquiera y olvidarte Si lo hiciste me da igual Yo soy demasiado elegante No me puedes comparar Con nadie así te enamoré Porque sé que mientras a otra te follas Tú me echas 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 Cuánta pasión, la música de pasión es pura Como la ropa, como el arte, como el diseño Como el tener un objetivo y un sueño Y no parar hasta cumplirlo Vamos con la última canción Quiero agradecerle a mis amigos de Cloud Por esta invitación Hace años que somos testigos Los unos y los otros del proceso de cada quien Y estoy muy orgullosa de todo lo que han construido Así que hoy poder venir a ponerle música a esta maravillosa casa Es un honor para mí Muchas gracias Ahora sí Ser una ninja mental implica un montón de cosas Para mí ser una ninja mental implica Antes de responder, pensar Antes de actuar Recapacitar acerca de mis actos Para poder no mandarme las mismas cagadas siempre Y evolucionar como persona Como mujer, como ser humana Así que ser una ninja mental Es un mood, es un estado mental Y de eso se trata Si me caigo, me levanto Pero siempre sabiendo que caerse es necesario Para poder estar cada vez más arriba Todo lo que yo canto es porque me sale del cora Nadie me explica nada Lo voy entendiendo sola La vida me mostró que duele Pero es mi maestra Dudo de lo que es fácil Lo siento real Si cuesta No hay nada más sincero que mirarse a los ojos Ver como todo cambia pero no cambia mi foco Sola de viaje en el avión mirando un punto rojo Siento que estoy tan alto No hay nada que se le parezca Yo nací para cantar y pa' ser res herida abierta Estoy buscando mi respuesta Pero mientras me pregunto si es verdad que no te afecta Saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Que ya me fui, ya da igual Saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Que ya me fui Yo misma me salvé de caer en el infierno Yo misma me cuidé cuando nadie supo hacerlo Yo misma me abracé cuando no tuve consuelo Ahora renací y dudo que no puedan verlo Yo sola me pegué la cabeza contra ese muro Yo vengo de la luz pero sé cuando está oscuro Yo sola me encontré cuando me fui a lo profundo Y así quisiera o no tuve que cambiar mi rumbo Son ideas no resueltas Son palabras que se dicen sin medir las consecuencias Necesito estar atenta No me quiero confundir de nuevo Y no se reza por saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Que ya me fui, ya da igual Saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Le digo basta a todo lo que me hace mal Prefiero empezar de cero una y mil veces Agradecida con la vida y con el mar Por demostrarme que estoy lista para crecer Caminé sola por calle desconocida Perdí mi mapa y nunca me sentí perdida Porque de adentro hay una fuerza que me guía Y que me dice Saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Que ya me fui, ya da igual Saco la fuerza de acá Soy una ninja mental La hechicera del lugar La piedra filosofal Clavo agujas sin dedal Estoy a punto de estallar No me vengas a buscar Que ya me fui, ya da igual No me vengas a buscar Que ya me fui, ya da igual Igual, 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 igual Saco la fuerza de acá De acá, de acá, de acá De acá, de acá, de acá De acá, de acá, de acá De acá Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para Daniela Por favor Que me acompañe Gracias Claude Gracias a ustedes Gracias a ustedes